Bueno, habíamos visto que es posible encontrar raíces de polinomios utilizando el comando SIMS. Y bueno, entonces esta es la forma clásica, tenemos un monomio, binomio, trinomio, polinomio, etc. Y esta es en la forma de los coeficientes. Normalmente el término independiente es a cero, el término que acompaña la X lineal es a uno, el término que acompaña la X cuadrática es a dos, la cúbica es a tres y así sucesivamente. Eso es importante porque cuando queremos construir una matriz, bueno, más bien dicho un vector, para darle solución a un polinomio, lo único que vamos a tomar en cuenta son los coeficientes. Vamos a verlo. Entonces, habíamos visto que el comando SOLVE tiene problemas para algunos polinomios de grado 3 en adelante. Entonces, no es muy recomendable utilizarlo realmente ya para polinomios. Pero, para eso existe el comando ROOTS. El comando ROOTS ya aplica desde trinomios en adelante. Bueno, no hay mucho que realmente este comando no pueda hacer, a menos que no tenga soluciones ni reales ni imaginarias el polinomio, que sí existen casos, sobre todo de grados avanzados. Pero, por ejemplo, aquí tengo un trinomio. Entonces, habíamos quedado que el término que acompaña el cuadrado, la X cuadrada es a dos, el que acompaña la X lineal es a uno y el término independiente es a cero. Bueno, pues, en ese orden se van a escribir para construir el vector. Recordemos que cuando construimos un vector, debe de empezar con paréntesis y terminar con, perdón, empieza con gorchete y termina con gorchete, indicando que es un intervalo cerrado, que toca esos valores específicamente. Entonces, aquí tenemos un polinomio a la cuarta, uno a la quinta, uno a la sexta y así sucesivamente y vemos cómo se acomodan cada uno de ellos. Y vemos que así se escriben literalmente. La separación entre un valor y otro puede ser simplemente un espacio o también podemos usar comas. Ahora sí que al gusto del cliente. Y uno de los valores que no llegué a ver, por ejemplo, si a cero, perdón, si a dos vale cero, entonces aquí vamos a ponerle cero. Como habíamos visto, así se rellenan todas las matrices, no debe de haber espacios en blanco. Este, debe de haber ceros, pero no espacios en blanco. Entonces, vamos a hacerlo para un polinomio sencillito. Entonces, aquí vemos que es la parábola que les había contado, mi parábola favorita, que es 1x cuadrada más 8x más 15, que toca el eje x en menos 5 y en 3. Al poner aquí el comando roots, abres paréntesis, corchete, 1, 8, 15, que son los coeficientes de aquí, 1, 8, 15. Cierras paréntesis, cierras corchete y luego paréntesis y ya te aparecen automáticamente las raíces. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a poner selecte. Ahorita esto está más adelantadito. Vamos a limpiar esos comandos. Clear. Entonces, para hacer esto, utilizamos roots. Abrimos paréntesis. Recordemos que son los, abrimos un corchete para indicar que es un vector. Y entonces es 1, espacio, 8, espacio, 15. Y eso pues ya es el trinomio que genera la parábola que les había mostrado antes. Entonces, al momento de que le doy enter, ya me muestra este, ya me muestra las dos raíces. Entonces, aquí hay una observación. Aquí vemos que nuevamente las soluciones, las soluciones son este, son un, son una matriz. Este, este comando no necesita sims para funcionar. Simplemente cuando utilizas roots, ya sale bien. Mientras que solve sin sims no funciona. Tú no puedes, este, utilizar sims así solito. Este, por ejemplo, perdón, perdón, solve. Tú no puedes utilizar solve sin sims. Miren, vamos a, vamos a darle la ecuación. X cuadrada. X cuadrada. Más 8 por X. Más 15. Igual con 0. Vamos a separarlo. Que sea bonito. A ver si tú no. Este. Toma, X. Y me va a decir. No es cierto, este no lleva, no lleva corchete porque esto no es un vector. Y me va a decir. No sé qué es X. Dime qué es X. Ah, bueno, entonces ya le digo. Ah, espérate. Sims. X. Ya reconoce, reconoce a X como una variable, como una variable, este, simbólica. Y ya le pongo control B nuevamente. Y ahora sí, me encuentra al menos 3 y al menos 5. Ahora, si yo estoy utilizando sims, entonces esto ya es mutuamente excluyente de roots. Ya no puedo utilizar roots con la misma X. ¿Sí? Porque este root es independiente de X. Puedo llamarle Y, puedo llamarle A1 o lo que sea. Vemos que no hay ningún problema. Son independientes este comando del usar sims. Y vemos que nuevamente el resultado, aquí me lo muestra, como una matriz. Bueno, esto es una, es un, es un vector columna de uno, una fila, dos columnas. Uno por dos. Y es eso. Continuemos. Y bueno, entonces, este, puedo poner polinomios de tercer grado. Entonces, aquí tengo este polinomio. Que ya habíamos visto que sus raíces eran 1, 8, 15. Este, sus raíces son menos 5, menos 3 y 0. También lo puedo poner. Nada más tengo que ponerlo así. Entonces, control B de nuevo. La única diferencia es que aquí el término independiente es 0. Y ya me muestra el polinomio. Enter. Y ya me muestra, más bien, las raíces del polinomio. No me muestra el polinomio. Me muestra las raíces del polinomio. Y este es el polinomio. Aquí el término independiente es 0. Y aquí vemos las raíces. Menos 5, menos 3 y 0. Voy a cambiarle aquí el, el, la cotación para que se vea este. Para que se vean nada más este, los números 1. Ahí está. Y entonces, ahora sí. Aquí se ve que es menos 5, menos 3 la otra raíz y 0. Y esas son las raíces. Voy a hacerlo lo mismo aquí porque voy a estar experimentando con este. Ahí está. Bueno, entonces continuemos. Entonces, este, ya me muestra las raíces. Y qué pasa, qué pasaba, por qué utilizamos roots. Porque empezamos a ver que solve tenía un problema. Cuando, cuando el término independiente ya no era 0, solve ya presentaba un problema. Ya, ya no me encontraba las raíces. Y aquí en este término independiente es más 7. Vamos a ver cómo se ve esa gráfica. Entonces, tengo esta, pero el término independiente es más 7. Entonces, si sube 7 unidades, se desplaza 7 unidades sobre el eje Y, pues hacia arriba. Porque es lo que estoy haciendo. Y es igual a lo mismo, pero más 7. O sea, más 7 unidades. Entonces, voy a bajar 7 unidades esto para que se alcance a ver la gráfica tal como se veía antes. Y ahí está. Ahora, este, y precisamente vemos eso. Si la X vale 0, si la X vale 0, todos estos términos se nulan. ¿Y dónde pasa la gráfica? Ah, pues pasa aquí en 7. Ahí está. En vez de pasar aquí en 0, pasa ahora en 7. Pero las raíces ya cambiaron. Aquí ahora es menos 5.5, algo así. Aquí es menos 1.7, algo así. Y aquí es menos 0.8, 0.9. Entonces, vamos a ver cómo me dice el programa que están las raíces. Entonces, lo mismo. Control-C. Control-V. Pero ahora es un 7. Y vemos que estaban 5.5, menos 1.7 y menos 0.7. Bueno, yo había dicho menos 0.8, pero es menos 0.7. Ah, tú. Y aquí está. Este es este. Aquí, menos 0.7, menos 1.77 y menos 1.5. Ahora, ¿qué va a pasar si seguimos subiendo números? Aquí, te he visto, soporta una unidad extra. Ahora, porque vemos que aquí no toca el eje X. Vean. Si le pongo 8. Si le pongo 8. Oye. Si aquí le pongo 8. Enter. Aquí se desplaza una unidad de arriba y todavía tiene raíces reales. Todavía toca el eje X. Todavía toca el eje X. Tiene raíces reales. Entonces, vamos a hacer exactamente la misma. Control-C. Control-V. Pero aquí le pongo 8. Todavía tengo raíces iguales. Estas dos raíces se van a aparecer cada vez más. Pero siguen siendo reales. Entonces, vemos que aquí no aparece ninguna cosa extra. Así de más tanto. Y si seguimos subiendo, vamos a poner 8.2. Estas dos raíces se siguen acercando cada vez más las últimas dos. Ya son casi iguales. Porque ya esto casi toca el eje X en un solo punto. Más 8.2. Eso no es un punto. Es una coma. Punto 2. De hecho, ahí ya no lo alcanzamos a ver. Necesitamos hacerle zoom. Y ahí vemos que sí tocan dos puntos. Y esos puntos son menos 1.16 y 1.25. Y si le subo una unidad. Una centésima de unidad. Parece que ya no toca. Bueno, aquí parece que toca un tantito. Vamos a ver acá si realmente es cierto. Aquí aparecen dos raíces imaginarias. Me dice que no. Que no, no toca. Ahí todavía se ve. Vamos a hacerle zoom de nuevo. Todavía se ve como si tocara. Aquí ya aparece que no. Y aquí ya se ve que no. No toca este. No toca el eje. No toca el eje. Ahí está el menos 1. Y ahí está el. Uy, no. Está muy lejos del menos 2. La escala hace que esté muy lejos. Vamos a hacerle menos. Ahí se ve el menos 2. Bueno. Entonces, este, aquí ya empiezan a aparecer las raíces imaginarias. Y la raíz imaginaria, como es un polinomio cúbico, como es un polinomio cúbico, es la raíz cúbica de la distancia que está aquí. O sea, la distancia que está separando a esto se va a elevar al cubo. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Por eso. Y siempre se dan en pares. Una positiva y una negativa. Siempre, siempre, siempre. Por eso vemos esto. Una positiva, una negativa. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Y bueno, entonces, si elevamos más esto todavía, aquí en 9, más 9, entonces vemos que la distancia de aquí al eje es como, no sé, 0.7. 0.7 elevado al cubo es como 0.4. Entonces, cuando metamos estas coordenadas, este polinomio, 1, 8, 15, 9, las dos raíces van a ser como 0.4 imaginarias, porque es la raíz cúbica. Vamos a hacerlo. Ah, no, creo que no hay copiar. Control-V. Sí, ahí estaba en la memoria todavía. Entonces, le pongo 9. Y ahí está. 0.4 de las imaginarias, porque esta distancia es como 0.7, 0.8. Entonces, 0.7, 0.8 elevado al cubo me da este 0.44. Y es así, este, que entonces no me va a generar conflictos, aunque sean las raíces imaginarias, lo puede calcular. Pero me van a decir, desde aquí están apareciendo imaginarias. No, este es 0, 0 por el imaginario. No hay problema. Esta es la única raíz real. Esta es la única raíz real. Las demás son imaginarias. Cuando ustedes vean esto, que se da por pares, es que son imaginarias. Y de hecho, precisamente para observar esto, lo vemos en un polinomio a la cuarta. Es el que hicimos ahorita. Vamos a poner un polinomio a la cuarta. En este polinomio a la cuarta, vemos que todas las raíces son reales. Este, bueno, vamos a hacerlo. Para separarlo más, entonces es este, 0.13x cúbica. No, x cuarta. x cuarta. Más 0.5x cúbica. Menos 0.8x cuadrada. Menos 1.5x más 1. Ese es el polinomio. Tiene una raíz aquí como en menos 4.5, como en menos 1.8, una en 0.6, algo así, y 1.7, 1.8, algo así. Entonces vamos a hacerlo, a ver qué tal queda. Bueno, vamos a limpiar esto, CLC. Recordemos que no necesitamos el comando SIMS. Entonces voy a ponerle clear. Oh, ahí está. Entonces vamos a poner esto. Entonces quiero roots, quiero las raíces de este 0.13. Le voy a poner coma, nada más para variar, para que vean que es lo mismo que el espacio. Es más, no dejo espacio. Este 0.5, este coma, 0. menos 0.8, este x cuadrada, ahora sí coma, este menos 1.5 coma, 1. Bueno, cierro corchetes, cierro paréntesis, y le doy enter. Y aquí me aparece, vean aquí que aparece ya automáticamente el vector. Es que no lo he cerrado. Como no lo he cerrado, siguen apareciendo desplegada la ventana de Excel. Bueno, es similar a Excel, no es un Excel, este, y aparece de esta manera. Y bueno, entonces aquí nos dice que es una raíz que está en 4.5 negativo, 6.1.6 negativo, que es esta otra. La otra está en 0.56 y 1.8. Y ahí están. Pero, ¿qué pasa si me sigo desplazando hacia arriba? Si le sumo otra unidad, esta parte ya no soporta una unidad. Ya va a tener raíces imaginarias. Este vértice va a parecer que tiene dos raíces imaginarias. Aquí es importante que en un polinomio de la cuarta, solamente me va a decir la distancia de los vértices que están mirando hacia el eje x. Entonces, si aquí le sumo dos, ya nada más tiene dos raíces reales. Aquí una en menos 4.5, algo así, menos 4.4. Y la otra como en menos 1.99, algo así. Y estas dos son imaginarias. Y esta raíz, esta distancia que la separa, que es como 0.1, va a estar elevada a la cuarta. Entonces va a dar 0.00 y cachito. Y bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces, estas raíces aquí es lo mismo. No, esto no lo puedo cambiar. Tengo que copiarlo. Control-C, Control-V, y aquí le pongo 2. Y aquí me da 0.00. Por eso digo que no era 0.00 y cachito, nada más era 0.26. Imaginario. Pero vemos que estas dos son reales. Estas dos son perfectamente simétricas, vean. Nada más que una es positiva y la otra es negativa, pero la distancia es la misma. Entonces, estas son las dos raíces. La de 1.9 negativo, 4.5 les había dicho. Y las otras imaginarias, que es la distancia de este vértice a esta raíz. Y bueno, entonces, si les sigo sumando aquí, para que esto sea imaginario, tendría que sumarle 5 unidades extra. Ahora, a este 2 le voy a sumar 5 unidades, o sea, lo voy a convertir en 7, para que ya todas las raíces sean imaginarias. Y ahora sí, ya todas las raíces son imaginarias. Ya no toca el eje X. Entonces, voy a hacerlo, control B. Aquí en B. Entonces, esto es un 7. Y ya todas las raíces son imaginarias. Ahora sí, vean que esta es simétrica con la de abajo. Y las últimas dos también. Y es la distancia que guardan este vértice al eje X. Y este otro vértice a este otro eje. En este caso, este... Pues aquí me dice que este está en menos 3. Menos 3.55. Menos 3.55 aquí está el vértice. Y en el otro está en 1.62 aquí arriba. Y entonces, esta es la distancia que los separa. Imaginariamente elevado a la cuarta. Y así es como queda. Entonces, este... Así es como podemos ver las raíces. Esto. Aquí está. Este es el polinomio cuarto. Ahí ya con raíces imaginarias. Le sigo sumando. De tal manera, aquí le sumé 10. Todas las raíces son imaginarias. Y aquí me dice dónde se encuentran situadas las raíces. Y vemos entonces la diferencia del comando solve al comando roots. Que roots no pudo con este polinomio. Y solve... Perdón. Solve no pudo con este polinomio. Mientras que para roots fue una simple aplicación. Entonces, moraleja para polinomios de más de tercer grado. Utilicen roots. Mientras que si quieren hacerlo más específicamente. Pueden utilizar solve. Este... En realidad ya es más fácil escribirlo con roots. Porque nada más escribes los puros números. Aquí tienes que escribir x cuadrada, x cúbica, etc. Este... Y aquí nada más los puros coeficientes. Y ya con eso este... Realizas la operación. Entonces, ¿qué ventaja tiene entonces utilizar el sims que habíamos visto? Pues aparentemente no hay mucho. Si sobre todo para los polinomios no necesito el sims. Ah, bueno. Eso es para la graficada. Cuando queremos graficar, es más fácil graficar funciones utilizando sims que con el comando plot tradicional. Pero eso es el tema del siguiente video. Hasta la otra. Hasta la próxima. ¡Gracias!